No hay tanta hambre que tengo, tengo mucha hambre, tengo muchas ganas de todo, es momento de... Uy, ¿qué es esto? Uy, qué bonito es este color, mirá qué color bonito Hola, se va... ¿Chicos? ¡Chicos! ¡Despiértese, despiértese, despiértese, corren, despiértese! Hola, 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 ¿qué pasa? ¡Ee, niños, qué pasa, niños, qué les pasa? ¿Cómo que ni...? Chicos, ¿por qué somos bebés? Es verdad, somos bebés, mora Marita, ¿y por qué tú no eres bebé? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo no? Porque yo soy un dios y yo no envejezco ni rejuvenezco, ¿sabes? ¿Cómo? No es posible, no, chicos ¿Pero por qué somos bebés? ¡Vayan a su cama, vayan a sus cunas, sus cunas! ¡Chiquito juguete, chiquito juguete! ¡Ay, juguete, juguete! ¡Ay, juguete, juguete! ¡Ay, uno de cada quien, hay uno de cada quien! Si se llevan un juguete, no olviden de ponerlo de nuevo, por favor ¡Mira acá está Sebas, mora, acá está Sebas, mira acá está Sebas! ¡Mira esos, Sebas! ¡Mira acá, mira, 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 mira! Chicos, chicos, cantinielos, compórtense, por favor Bueno, jueguen aquí, no haga travesuras, sí Oye, mira, esta soy yo Este, Sebas ¿Por qué no pones, maldito, por qué no pones un cerdito que es el Epic? Acá es tu llamita, acá es una llamita Pero el Epic es un cerdito Acá está el cerdito ¡No, no, no! ¡Se hizo pipí, marito! ¡Se hizo pipí! ¡No puede ser! ¡No puede ser, niños! ¡Ya, a dormir! ¡A sus cunas! ¡Ay, se va a dormir! ¡No, no hagas esto! Chicos, ¿saben de qué es momento ustedes de hacer desastre y de todo? ¡No! ¡Qué momento! ¡Un reto de like! ¡Un reto de like! Chicos, ¿cuatro likes para...? ¿Es un reto de like? ¡Ninguno! ¡Nos van a dormir! ¡Lo que damos una cifra para que nos den like y se suscriban! ¡Un reto de mil likes! ¡Y váyanse a dormir con la palabra mágica! ¡A dormir! ¡Vamos! ¡A dormir todos! ¡A dormir también! ¡Dormen, chicos, para que demos corazonesitos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ya deje eso! ¡Llegan a sus mamilas! ¡El cuento está volando! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pasaba aquí en la puerta? ¡No, no, no! ¡Sálgan, salgan de aquí! ¡Chicos, chicos! ¡Me dolió la cabeza cuando entré a este cuarto! ¡Ey! ¡Ey, pero...! ¡Eh, Maré! ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¡Estás grande! ¡Eh! ¡Estás grande tú! ¡Estás grande tú! ¡Estás grande yo! ¡Chicos! ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¡No, no, no! ¡Esto no puede ser verdad, chicos! ¡De estar de bebés ahora estamos grandes! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahora tengo que pagar impuestos! ¡Tengo que coger trabajo! ¡Entonces esas cosas, adultos! ¡No, que sepa! ¡Está lista para la vida adulta! ¡Esto hubieron todo el tiempo del mundo y nunca consiguieron ningún trabajo! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Eh, Marito! ¿Eh? ¿Por qué tú sigues igual, Marito? ¿Por qué tú sigues igual? ¡Ah! Yo siempre sigo igual, tranquilos! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Llegos, te han crecido! ¿Qué rayos les pasa? ¡No sé, Marito, pero tenemos que buscar la solución, chicos! ¡Salgan de aquí! ¡Nos vemos! ¡Gracias por todo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Choccerco hace tío! ¡Eh! ¿Pero qué vamos a hacer? Chicos, no sé qué vamos a hacer. Esto es muy raro y es peligroso porque, escuchen, si estábamos de niños, de bebés y de repente nos crecimos adultos, quiere decir que nos estamos envejeciendo rápido y si esto tiene razón, en un momento vamos a ser ancianos y luego vamos a morir. ¡No! ¡Ya no quiero morir! ¡Ya no quiero morir! ¡No, no, chicos, tenemos que hacer algo, por favor! ¿Qué puede ser, chicos? ¿Y si nos queda poco tiempo de vida? ¿Qué es lo que hubiesen querido hacer para...? Lo que hubieran querido hacer es comer muchos tacos todo el día, eso es lo que hubieran querido hacer. Hay que hacerle cosas que hubiésemos querido hacer, chicos, antes de que esto se acabara. Vamos por tacos, vamos por los tacos de Epi. ¡Vamos, vamos! ¡Señor cabalardo! ¡Señor cabalardo! ¡Señor cabalardo! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chicos? ¡Señor cabalardo, estamos envejeciendo muy rápido, así que por favor, tenos todos los tacos que usted quiera! ¡Mira toda la plata por usted! ¿Por qué están envejeciendo? ¿Este es su último día de vida? Parece que sí, éramos bebés y ahora somos adultos. Bueno, está bien, hay promoción por muerte, así que chicos, cojan todos los tacos que quieran. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están los tacos? ¡Ah! ¡Están en la esquina! ¡Están en la esquina! ¡Están en la esquina! ¡El primer cajón de arriba! ¡Ah! ¿Cómo? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, acá hay burritos! ¡Ah! ¡Acá hay tacos! ¡Acá hay tacos! ¡Me los como todos! ¡Vamos, los tacos! ¡Ahí está! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Muy, muy, 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 muy! hamburguesas. ¿Quién fue el sádico? No es cierto, no es cierto. Ay, Dios mío. ¿Y tú sepas qué es lo que quisieras hacer como antes de que nos envejezcamos? No sé, me gustaría ser feliz. Bueno. Bueno. Muy complicado. ¿Saben qué? ¿A quién deberíamos preguntarle, chicos? Al Gregorio, al policía, para saber si él lo ha visto algo. Por cierto, alguien que tenga fuerza y arregle esto, por favor, que me está dando fuerza. Yo no tengo fuerza. Es mi último día de vida, no lo quiero solucionar. Vamos, señor Gregorio. ¡Gregorio, sí, policía, Gregorio! Escúchanos, mira lo que ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Uy, qué buena voz, señor Gregorio. Escúchame, éramos bebés y de repente nos hicimos adultos y algo nos dice que nos vamos a convertir en ancianos. Eso quiere decir que vamos a morir, Gregorio. ¿Tienes alguna idea de quién nos ha hecho esto? Ayúdenlos, por favor, ayúdenlos, ayúdenlos. ¿Por qué estás haciendo? En realidad... Es el último día, déjame ser feliz. Bueno, en realidad, no tengo ni la mínima idea de qué es lo que esté pasando, ¿sabes? No, tiene que saber, señor Gregorio. Si no, vamos a morir. Pues, ok. Están viviendo su ciclo de vida. Es lo que están haciendo. ¡No, eso no puede ser, chicos! ¡Yo no quiero vivir mi ciclo de vida! ¡Chicos! ¡Me siento... ¡Chicos! ¡No puede ser, marido! ¡Va a morir su hijito! ¡Ay, espérate! ¡Me duele la espaldita! ¡Ay, me duele! ¡Cómo usamos bien! ¡Ay! ¡Me duele la espaldita! ¡Ay, chicos! ¡Chicos! ¡Somos ancianos! ¡No puede ser! ¡Pasamos de bebés a pasar ahora ancianos! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué pasa, amor?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Pasamos de bebés a ahora adultos y ahora ancianos?! ¡¿Me escuchan?! ¡Yo te veo a ti igual! ¡¿No te escuchan?! ¡Ehh! ¡No, Camino es muy rápido! ¡No podemos, Epi! ¡Es que parece que yo soy un anciano que sí hacía ejercicio y se alimentaba bien! ¡Venga por acá, chicos! ¡No es cierto! ¡Te alimentabas de tus cerditos! ¡No! ¡¿Qué te puedo? ¡Ven por acá! ¡Estoy yendo! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebas! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya llega, Sebas! ¡Córrele! ¡Cóllerle! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ya me espero una espaldita! ¡Ya te agobaste, Sebas! ¡Ya te esperamos! ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bueno, chicos, Kruks! ¡Aquí llegamos! ¡Así que ya! ¡Voy preparándome para todo! ¡No! No, 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 no Es el mal, espérate No, te veo Se va rápido Chicos Yo también quiero, yo también quiero No duele la espalda Tenemos que encontrar ¿Por qué en mi lápida ya hay alguien muerto? ¿Por qué en mi lápida ya hay alguien muerto? Bueno, aquí, aquí, aquí No, bien, hay alguien muerto Emi Aquí, aquí me voy a lastimar Aquí, aquí ¿Qué es esto? Es mi nieto Hola Chicos Estamos viejos en Minecraft Y parece que es nuestro final Nos convertimos de bebés adultos Ahora ancianos Y ya no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida Así que dejen su like Si quieren que volvamos a la normalidad Uy, me veo muy bien de anciana Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho